Y sobre las investigaciones del ataque a dos israelíes en la plaza Arts, la mujer rubia que se encontraba comiendo con estas dos personas que se eran asesinadas y que como lo vimos el jueves en estas imágenes, huyó por, ahí lo vamos a ver, huyó por la cocina del restaurante, esa mujer de espaldas, la güera. Bueno, esta mujer se identificó en la lista de reservaciones del restaurante Hunan como Vanessa Bayer, una identidad falsa robada de un comediante estadounidense. El rostro de esta mujer se dio a conocer esta mañana aquí en Imagen Noticias. Ahí se reveló que esta mujer vive en la zona colindante del Pedregal y que las autoridades supuestamente la estarían buscando porque existe la sospecha de que fue ella quien puso a los hombres para que lo asesinaran. La Procuraduría no ha dicho nada al respecto hasta esta noche sobre lo que se dio a conocer hoy temprano aquí en Imagen Noticias con Paco Sea. Por otra parte, el portal de noticias La Silla Rota publicó este otro video, las afueras de la plaza Arts, ahí se ve corriendo a los dos asesinos de los israelíes, la mujer Esperanza Gutiérrez, quien está detenida, fue detenida esa misma tarde, y a su cómplice, el hombre del chaleco negro, quien si logró huir. En la imagen se ve, veíamos, ahí se ve cómo se vio, cómo se separan. Las cámaras de seguridad pudieron seguir a Esperanza hasta que fue detenida, pero el cómplice, el cómplice huyó. Por cierto, esta mujer, Esperanza, fue trasladada esta madrugada, estaba en el reclusorio femenil de Santa Marta en la Ciudad de México, se la llevaron a un penal federal, al penal de readaptación social de Morelos. La Procuradora de Justicia de la Ciudad, Ernestina Godoy, dijo que el traslado fue porque el sistema penitenciario de la ciudad no tiene la capacidad para resguardar a internos vinculados a delitos de alto impacto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.